Nosotros hemos dado un paso muy importante, que es haber trasladado el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que estuvo desde el año 85 de su creación en Desarrollo Social, hoy está bajo la órbita de derechos humanos. Con lo cual ahí hay un cambio de definición y de toma de posición y de paradigma de entender que los pueblos originarios son sujetos de derechos y no solamente destinatarios de una política asistencial. Eso es número uno. Número dos, creo que como señal muy fuerte, hoy está con nosotros acompañándonos aquí en Salta al presidente del INAI, que está reunido con el Ministro de Asuntos Indígenas aquí en Salta. Así que estamos en una etapa de pleno relevamiento de constituir junto con las distintas comunidades a lo largo y ancho del país de todas las temáticas prioritarias, que sabemos que tierra es un problema central, pero hay otros temas que atraviesan y que son fundamentales, que es el acceso al agua potable, la educación, el trabajo, el desarrollo. Así que esto es, llevamos recién 50 días de gobierno y tenemos una agenda y un camino muy largo para recorrer en conjunto. Con respecto a la violencia de género, por ejemplo, y femicidios acá en nuestra provincia, o nuestra provincia es una de las que más se registra en estos casos, ¿cómo hay que hacer para bajar estos índices o por lo menos para tratar de erradicarlo? Sí, todos coincidimos que hay dos ejes fundamentales que tienen que ver para disminuir la problemática del flagelo de la violencia de género. Uno es, el fundamental es la educación, es el primero, y el segundo tiene que ver con justamente la justicia y la pronta respuesta de la justicia y hacer valer las leyes que tenemos en la Argentina y que son realmente importantes. Pero creo que es una toma de conciencia de que el problema existe, que el problema está creciendo, tener registro claro, no mirar al costado, no creer que es un problema de la víctima, sino que es un problema de la sociedad, que lo genera, lo alberga y lo protege muchas veces y actuar en consecuencia. Gracias por ver el video.